Hoy, Daniela Castro, la actriz, se dirigió al público por primera vez después de que hace menos de 48 horas le retiraran el cargo de robo que pesaba contra ella en San Antonio, Texas. Con lágrimas en los ojos, ella contó cómo fue esposada, cómo fue cateada en sus partes íntimas, a pesar de que había pagado por las prendas y no se las había robado. Desde la capital de México, Magalia, ya la tienen las declaraciones de la actriz y todo lo que pasó allí que fue dramático. Miren esto. Y yo soy inocente y se cometió una injusticia. Daniela Castro reapareció públicamente acompañado de su grupo de abogados para relatar lo sucedido aquel 28 de septiembre cuando un empleado de la tienda Saks Fifth Avenue la acusó de robo en San Antonio, Texas. He sido juzgada, crucificada, señalada, derrotada, humillada. Por algunos medios, por otros no. No nada más la catearon sobre la ropa, sino por debajo de la ropa también. The entire time, Ms. Castro is crying. Durante todo este tiempo, la señora Castro lloraba. She is repeatedly saying, I pay, I pay. Repetía una y otra vez, ya pagué, ya pagué. Después de dos meses en el que la defensa de la actriz recopiló las pruebas y las presentó ante las autoridades, según sus abogados del estado de Texas, determinó que la acusación de robo en contra de la actriz es falsa. Lo único que me lastimó hasta lo más profundo de mi ser fue el daño emocional, el daño tan terrible que le hicieron a mi familia. Que no soy cleptomana, no estoy enferma de nada. Que esto me afectó emocionalmente mucho más de lo que ustedes se pueden imaginar. La actriz explicó que durante estos dos meses no estuvo presa, pero no podía salir de Estados Unidos hasta aclarar esta situación, en la que emprendió acción legal en contra del empleado y la tienda, por el daño causado. Yo no sabía lo que era un ataque de pánico. Yo no sabía el tener un insomnio durante tres, cuatro días sin poder dormir. Yo no sabía lo que era despertar sin aire en muchas ocasiones. Y sin embargo, yo me mantuve firme. Los hijos de la actriz Daniela, Alexa y Gustavo le enviaron un mensaje de amor y confianza a su madre, que durante este tiempo fue presa del escarnio y los señalamientos públicos. Y bueno, Mari, la actriz fue dictaminada por los médicos con estrés emocional, lo cual requiere que ella tome antibióticos y depresivos y antidepresivos, y dejó muy, muy claro de que ella no tiene ningún problema mental. Muchas gracias, Magali. Daniela tendrá que regresar a San Antonio, pues presentó una demanda civil contra la tienda por departamento SACS y el empleado que la acusó de robo. Así que esto seguramente va a continuar en los titulares. Sus palabras, aunque en tono de broma, siempre fueron parte de sus promesas al pueblo mexicano. Voy a seguir viviendo en mi domicilio, no voy a vivir en Los Pinos. Gracias.